Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como subir los videos a TikTok a la mejor calidad posible Todos los videos que hayas grabado en 1080 a 60 fotogramas, que lo sube exactamente en 1080 a 60 fotogramas Y esto te aclaro, solamente se puede en celulares IOS, hasta ahorita se permite en celulares IOS No he encontrado la forma de hacerlo en celulares Android Ahorita te voy a enseñar como en esa no sale la opción Así es que vamos rápido con el tutorial, nos vamos a meter a TikTok Ya que estemos en TikTok, vamos a abrir la opción para subir el video Recuerden, le ponemos en cargar, le ponemos en video y seleccionamos el video En este caso este video es en alta calidad, es en 1080 a 30 fotogramas, pero puedes usarlo en 1080 a 60 La verdad no sé si TikTok me parece que todavía no te permite 4K, pero aunque tú lo tengas en 4K a 1080 Parece que te lo sube en la mejor calidad que él pueda, que es 1080 a 60 fotogramas Ya que esté ahí, pues ya tú le agregas todo lo que le tengas que agregar al video Yo lo voy a hacer rápido para que el tutorial no quede tan largo Imaginemos que ya quedó el audio, todo lo que le vamos a recortar al video Y aquí donde dice publicar, ya después de que pongamos el título y todo Yo solamente te voy a enseñar como subirlo a la mejor calidad Nos vamos a desplazar a la parte de abajo Y aquí donde dice Ah miren, aquí sale luego luego Antes me salía, si no te sale aquí como a mí, luego luego Entonces le vamos a poner donde dice más opciones Y por ahí te tiene que salir Entonces a mí me sale aquí luego luego Me parece que entonces puede ser que sí, si venga en Android Ahorita lo vamos a checar Le vamos a poner aquí donde dice permitir cargas en alta calidad Solamente le tocamos ahí Y con eso vamos a hacer que el video esté en 1080 en la calidad que esté Se suba, siempre y cuando no pase el 4K Y aunque pases te lo va a bajar a 1080 pero de muy buena calidad Con esto vamos a hacer que todos nuestros videos carguen a la calidad Que nosotros lo grabamos Y lo vas a notar porque antes se subía un poquito más rápido Y ahora te va a tardar un poquito más en subir Ahí te vas a dar cuenta que te lo está subiendo a alta calidad Y con eso al tocar esto solamente lo publicamos Y ya con eso se subiría en alta calidad Vamos a checar en Android si lo tiene A ver, no voy a hablar de más Voy a ver si Android lo tiene Nos metemos también a TikTok Le bajamos el volumen por aquí del copy Y le vamos a poner en más Cargar Y le vamos a poner donde dice video Vamos a seleccionar la imagen, el video Que el video está grabado en 1080, 30 también Y le vamos a poner en siguiente Recuerden que pues ustedes ya agregan lo que le tengan que agregar Ok, miren Aquí nos sale la opción Permitir pegar videos Permitir dudos Permitir comentarios Nosotros nos vamos a más Ah, entonces sí, estuvo bien Sí, no me equivoqué Guardar en el dispositivo Seleccionar subtítulos Contenido de marca y anuncios Aquí también sale Contenido de marcas y anuncios Pero no sale la opción Aquí nos sale la opción que dice Permitir cargas en alta calidad A ver, vemos Permitir pegar videos Aquí nada más dice permitir pegar videos Que también sale aquí Aquí dice Permitir videos en alta calidad Permitir cargar videos en alta calidad Así es que no sale la opción Solamente es en dispositivos IOS, dispositivos de Apple Así es que si tú tienes un dispositivo de Apple Aprovecha esto Pero no se preocupen A lo mejor chequen en su celular Android A lo mejor En un celular de alta calidad Es decir, de alta gama Puede ser que si traiga la opción Este porque es un dispositivo de gama baja Ustedes chequenle Ya les enseñé cómo hacerlo Y con eso lo publican Y el video se va a ver De alta calidad Y bueno, pues eso sería todo Con el tutorial del día de hoy Sin más por el momento me despido Recuerden, yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye